bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube bueno librana librano vamos a hacerlo hoy de la manera fácil y sencilla libra te quieres consultar tienes muchas dudas tienen incertidumbre quieres saber algo a nivel laboral aunque hoy te levantaste con una excelente energía pero tienes muchas dudas muchas inquietudes muchas intranquilidades y realmente quieres saber qué va a pasar en tu vida en la parte laboral en la parte emocional en la parte económica de ser así de tener todas estas dudas todo este desengaño todas estas actitudes bueno mira te recomiendo que me escribas a mi número de whatsapp más 1-917-982-6361 más 1-917-982-6361 para mi número de whatsapp para mi número de contacto escríbanme para mis consultas personalizadas más 1-917-982-6361 si quieres seguirme por otra de mis plataformas instagram mi instagram excelente h ramírez nelson quieres seguirme en mi instagram h ramírez nelson librana librano que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente limpia tu cuerpo tu espíritu vivo en esta hora y en este sagrado momento de toda tranca obstáculo problema dificultad malos entendidos malos pensamientos que puedan haber en tu camino en esta hora y en este sagrado momento porque con dios todo sin dios nada que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y la tranquilidad y que dios limpia de tu camino toda tranca todo obstáculo y todo problema te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo de libra libra el 2 de espada dos líneas paralelas que te que se dos líneas paralelas que se separan esta carta dice que debe tener mucho cuidado con una persona porque aquí dice por confiado te pueden estafar te pueden quitar un dinero te pueden quitar una mercancía te pueden quitar un producto el 2 de espada dice ten mucho cuidado porque alguien te ha estado pidiendo prestado algo escúchame bien no mira préstame el taladro préstame el esmeril préstame un televisor préstame esto préstame lo otro y no te lo van a devolver si me entiende el 2 de espada dice que hay que tener cuidado con las personas que están al lado de uno porque simplemente te utilizan cuando necesitan de ti hoy ellos nunca vienen yo nunca están pero cuando necesitan algo oye mira están ahí presentes entonces el 2 de espada dos líneas paralelas que se separan pero a veces las separaciones son importantes acuérdate que lo tuvimos hablando hace rato lo tuvimos comentando jesús recibió un beso de judas porque lo iba a traicionar pero esa traición lo acercó más a su destino cuando sientas que te traicionan cuando sientas piensa eso es parte de lo que me toca vivir es parte de mi destino así que vamos a vivirlo con un poco de calma el 2 de espada es una carta que dice tú sabes que acaba con una relación en la parte laboral en la parte económica en la parte sentimental la rutina la rutina la rutina apártate de la rutina porque mire eso acaba con una relación laboral económica y sentimental de manera rápida y precisa mucho cuidado con eso la carta de la sacerdotisa sabes que cuando veo la carta de la sacerdotisa con el 2 de espada yo me hago una pregunta la carta de la sacerdotisa es una carta escúcheme bien lo que le voy a decir la carta de la sacerdotisa es una mujer que tiene poder que tiene influencia a nivel espiritual sabes que trabaja la magia y el mundo espiritual una persona que puede orar en tu favor o que puede orar en tu contra si tengo el 2 de espada con la carta de la sacerdotisa quiero que me contestes quiero que te concentres si tienes el 2 de espada y tienes la carta de la sacerdotisa que está diciendo esa carta qué está diciendo esa carta eso que estás pensando hay una persona en tu vida que te hizo separarte y apartarte de un ser querido a través de qué de los daños a nivel espiritual entonces mira la suegra la una ex un amante aquí hay que tener cuidado porque he querido he querido tener una relación una estabilidad en motivos sentimentales siento que no tengo suerte entonces aquí hay que limpiarse hay que ver porque me sale la carta de la sacerdotisa con el 2 de espada que es lo que están buscando separarme de mis hijos de mi familia de mi trabajo de mi hogar si es que tengo una vecina un vecino alguien que realmente me quiere ver lejos que me quiere sacar me están colocando ponte que esté colocando polvo en la puerta de tu casa para que para que no puedas estar tranquila para que no puedes estar tranquilo entonces como que hay que revisar esa situación yo te recomiendo que te hagas una limpieza yo te recomiendo hay una limpieza que se hace con nueve velas y las nueve velas se amarran ok se agarran nueve velas amarilla blanca roja verde morada azul negra dorada plateada nueve velas de distintos colores se amarra con cinta roja y con cinta negra y con cinta blanca y se aparatas fuerte se coloca las velas en un sitio abierto se enciende se empieza a orar y se empieza a pedir a pedir si agarra con una mano uno prepara o algo no prepara alcanfor uno busca pólvora la pólvora la venden en envases de las botánicas autobusca alcanfor azufre pólvora pimienta negra concha de ajo inciencio miro y estorac uno enciende las nueve velas y uno agarra un puñito de cada una con la pólvora y cada vez que usted va diciendo que toda brujería que toda esa y sería salga de mi camino guam lo lanza lo revienta lo lanza lo revienta usted debe lanzarlo nueve veces y debe decir su problema nueve veces usted me entendió esto realmente son rituales que no es para todo el mundo yo lo entiendo pero como yo sé que aquí hay muchas personas que tienen sus plataformas que trabajan en el mundo espiritual es una manera de enseñarles cómo trabajar cierta parte del mundo espiritual porque porque usted agarra los nuevos te enciende eso y empieza a orar los mandos de reventamiento que mandaron vocatorio san marco de leones todas las y usted agarra la pólvora en su envase igual y eso revienta eso se trabaja mucho a nivel espiritual si se lo voy a hacer a una persona colocó a la persona de espalda y fun porque porque las tradiciones siempre se hacen de espalda muy pocas son de frente de espalda de frente de lado fun y lo voy limpiando por los cuatro costados así se limpia 8 de basto 6 de oro dice que vas a ganar los dinero para hacer unos arreglos dentro de tu casa dentro de tu hogar así que prepárate porque eso va a pasar en cualquier momento hay una persona que te trae como de cabeza y una persona que te trae como con una incertidumbre hay una persona como que te enamora y no te enamora como que se acerca y no te acerca te dice cosas o sea te recula está como el cambrejo para adelante y para atrás para adelante y para atrás y no termina de un misterio allí con esa persona el 8 de basto con el 6 de oro vas a enviar un dinero para un familiar para arreglar algo que tiene que ver con la casa con la familia medicamentos comidas arreglar unas cosas con tus familiares la carta del 9 de copas tú sentiste que hablaste con dios y no te respondió tu súplica o sea un momento en tu vida que tú estás pasando por una situación emotivo sentimental personal familiar enfermo algo y yo sentiste que le hablaste que le pediste a dios y sentiste que dios no te respondió y en ese momento sentiste una gran rabia una gran mira y dijiste cosas muy fuertes acerca de dios quién es esa persona que tú quieres cómo ayudar que tú sientes que vive como en la oscuridad llena de odio llena de rabia llena de record llena de maldad quién fue esa persona yo te quiero preguntar lo siguiente librana librano en este momento en la actualidad donde tú estás viviendo donde actualmente estás trabajando donde actualmente estás viviendo tú te sientes feliz usted se siente feliz usted se siente feliz hay una persona que tienes que estar muy pendiente amiga y amigo que te invita quiere invitarte hay una persona amiga y amigo que realmente no sé si te apartaste de ella te apartaste de él pero esa persona te piensa muchísimo esa persona no te olvida esa persona siente que no puede vivir sin ti esa persona trae muchos recuerdos contigo quién es esa persona que suele ser tan arrogante a la hora de hablar en tu grupo familiar hay alguien en tu familia una persona es un hombre cuarenta cuarenta y pico de años por esta muy arrogante se siente dueño de la verdad porque yo todo lo consigo porque es arrogante pero mayormente mentiroso no mentiroso Washington mira en las de oro la carta del sol la carta del 2 de oro prepárate tú vas a pasar toda esta tempestad toda esta situación que están oyendo ahorita y tú vas a tener un éxito maravilloso librana librano vas a tener un éxito una prosperidad un alcance en tu vida exquisito te veo tomando vino te veo viajando te veo montando negocios te veo en la playa te veo con tu familia te veo te veo creciendo en todos los aspectos veo cumpliendo tus metas y desarrollándote plenamente muchas cosas una de oro dice que usted se va a comprar una casa una propiedad que por fin vas a tener eso que tanto anhelaba tu casa tu propiedad la carta del sol habla de éxito de evolución de prosperidad de caminos que se abren hablar la reconciliación el perdón hablan las cirugías o sea una carta maravillosa con el 2 de oro usted tiene que aperturarse y recibir la abundancia y el crecimiento libra porque te vienen cosas maravillosas 59 40 te vienen de verdad de verdad el 2 de oro es la mudanza si a usted le da la oportunidad de mudarse de viajar de irse para otro país váyase se obtiene la oportunidad de comenzar en una nueva empresa hágalo porque a usted le va a ir muy bien si usted siente que últimamente tu negocio yo siento que tu negocio como que no está vendiendo y esto mira tranquila limpia lava como da todo haz un ritual es más en tu casa puedes colocar las velas y desbloquear tu casa tu local y tu comercio la gente lee un comentario la gente dice bueno Nelson pero es que la pólvora es un poco peligrosa si la sabes manipular y no necesitas tanta cantidad porque para eso la vas a mezclar con estos productos porque lo interesante es que estalle revidente pero que también purifica y limpia así que no te lo pierdas libra tu número de la suerte 59 40 vamos a poner escorpión vamos a poner escorpión y y y